Acuérdate de mí Cuando te encuentres sola Y sientas frío en el alma Y te falte la calma Acuérdate de mí Cuando pongas a volar Tus pensamientos por la noche Buscando felicidad Acuérdate de mí Cuando sientas el dolor a tos Del desamor Y tu frente no brille más Acuérdate de mí Cuando escuches esta canción Que pregunte por ti En tu soledad Acuérdate de mí Cuando te encuentres por la calle Ojos que te miren con ternura Iluminando tu corazón Acuérdate de mí Cuando te encuentres Cuando te encuentres lejos Y bajo un árbol Recuerdes Acuérdate de mí ¿Dónde estuvimos tú y yo? Acuérdate de mí Cuando sientas el dolor a tos Del desamor Del desamor Y tu frente no brille más Acuérdate de mí Cuando escuches esta canción Que pregunte por ti Y tu soledad Acuérdate de mí Adiós Música Acuérdate De mí Música 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 Gracias por ver el video.